Job capítulo 33 versículos 27 y 28 dice Él mira sobre los hombres y el que dijere Pequé, pervertí lo recto y no me ha aprovechado Dios redimirá su alma para que no pase por el sepulcro y su vida se verá en luz Bendiciones, gracias por unirse a este día de nuestro devocional mitad de la semana día miércoles damos gracias a nuestro amado padre que nos permite un nuevo día de vida nos permite estar en pie con salud y si usted está con falta de salud confíe que hoy Dios manifiesta un milagro en su vida en su cuerpo la obra terminada de Cristo en la Cruz del Calvario puede y hará un milagro en usted trayendo sanidad, restauración y vida nueva para su vida, para su hogar, para su familia el versículo de hoy es una palabra de verdad sacada de la experiencia de un hombre de Dios y que puede ser considerada como una promesa cuanto el Señor ha hecho y está haciendo lo continuará llevando a cabo mientras tanto el mundo subsista mientras Él mantenga el mundo corriendo el Señor aceptará a cuanto a Él acudan confesando sinceramente sus pecados Dios siempre está atento para cuidar a todos los que están devastados a causa de sus pecados de sus faltas no podemos nosotros aplicarnos estas mismas palabras no hemos en algún momento pecado voluntariamente y personalmente de modo que hemos podido decir con verdad es pecado no hemos pecado intencionalmente permitiéndolo recto no hemos pecado de tal modo que ha sido posible reconocer de que nada nos ha aprovechado y que sólo nos acarrea muerte a nuestra vida vayamos a Dios con esta confesión sincera Dios no nos exige más pero tampoco nosotros podemos darles menos presentemos nuestra vida en el nombre de Jesús Él librará nuestras almas del abismo del infierno y de las garras de nuestro adversario yo sé que cada uno de ustedes probablemente ya abrieron su corazón a Jesús pero hoy el Señor quiere hablarle a alguien que todavía no ha escuchado esta palabra Él el Padre considera vida y luz ¿por qué se desespera? ¿por qué usted duda? el Señor jamás defraudará a cada uno de nosotros si llegamos con un alma humillada los culpables pueden ser perdonados quienes merecen la condenación puede recibir absolución gratuita a través de la obra de Cristo así que declare hoy al Señor a ti confieso mis pecados y te pido que me perdones yo sé que algunos de ustedes la mayoría de ustedes que están escuchando están viendo ya han abierto su corazón a Jesús pero hoy nuestro amado Padre quiere que alguien que probablemente no ha tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio el Evangelio es la obra de Cristo la obra de Cristo en la cruz del Calvario muriendo por usted y por mí que éramos pecadores y nos dio esa vida que necesitábamos a través de su muerte y de su resurrección así que alguien necesitaba escuchar esta palabra y Dios quiere rescatarlo de esa garra del maligno vamos ahora Padre en nombre de tu Hijo Jesús yo te doy gracias bendito Dios por el Evangelio te doy gracias por tus hijos que hoy han escuchado esta palabra sé que cada uno de ellos ya han abierto su corazón a Jesucristo Padre oro para que esa obra de Cristo que se terminó culminó todo tu palabra dice que Jesús dijo consumado es hecho está bendito Dios yo sé que todas las cosas que tus hijos necesitan el día de hoy han sido hechas ya bendito Dios oro para que en cualquier área de su vida que ellos tengan una necesidad tu poderoso Dios manifieste gracia manifieste favor manifieste tu poder en sus vidas manifiestes vida abundante la vida soy de Cristo en sus vidas en sus hogares en sus familias y oro creyendo que alguno de tus hijos que ha estado descarriado hoy se reconcilia una persona escucha este mensaje por primera vez y abre su corazón a Jesucristo y declaro bendición sobre ellos en el nombre poderoso de tu hijo Jesús amén y amén comparte este mensaje con alguien que lo necesita bendiciones por amén amén Gracias por ver el video.